Hola, bueno, pues como ya sabéis, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Hoy es cocina guiada, por lo tanto la tenemos en nuestro planificador ya guardada. Bien, vamos a hacer unas judías verdes con champiñones y bacon, ligerita, para ir quitando los excesos que hayamos podido cometer, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Ya sabéis, la tenemos en nuestro planificador. Necesitamos 150 gramos de cebolla cortada en cuartos, en trocitos. Necesitamos también un ajo, aceite de oliva, dados de bacon, judías verdes frescas en trozos pequeñitos de 2-3 centímetros. Necesitamos también champiñones en cuartos. Necesitamos vino blanco, sal y pimienta. Ya veis que tenemos pocos ingredientes y nos va a salir un plato genial. Bien, vamos a poner primero la cebolla en el vaso, 150 gramos de cebolla. Le damos al siguiente, ponemos también el diente de ajo y colocamos el cubilete en la tapa. Siguiente, 3 segundos, a velocidad 5. Vamos a trocear. Bien, pues ya lo tenemos troceado. Le damos al siguiente y con la espátula vamos a bajar lo que se nos haya quedado en las paredes del vaso. Que sabéis que al triturar, veis, se nos sube arriba, entonces nosotros lo bajamos. Así, ¿vale? Le damos al siguiente y nos pide que echemos 30 gramos de aceite de oliva. Ya sabéis que nosotros siempre le ponemos menos, por lo tanto le vamos a poner 20. Siguiente, ponemos los grados de bacon que tenemos aquí. Siguiente, ponemos el cubilete y la tapa. 6 minutos, 120 grados, velocidad 1. Vamos a hacer el sofrito. Bien, pues ya está. Le damos al siguiente y dice que coloquemos la mariposa en las cuchillas. Ya sabéis, la mariposa se mete la cuchilla, se ajusta un poco, se tira hacia arriba. Si no se sale es porque está bien vuestra. A ver, que las pongamos bien. Así. Ahora. Siguiente. Las judías verdes. Judías verdes frescas. A ver, que no ha ajustado bien. Ahora. Vamos a poner las judías. Así. Siguiente. Champiñones. Ponemos los champiñones en cuartos, ¿vale? Siguiente. 50 gramos de vino blanco. Vale. Cerramos al siguiente y nos pide sal. Siguiente. Nos pide un pellizco de pimienta molida. Colocamos el cubilete en la tapa. 20 minutos, 100 grados, velocidad 1 con el giro inverso. Ya sabéis que al ser cocina guiada, el giro inverso se nos pone solo, ¿vale? Vamos a cocinar las judías. Bueno, pues ya hemos terminado. Le damos al siguiente y nos dice que pongamos en una fuente y sirvamos o que reservemos en un tupper hermético. La podemos guardar. También se puede congelar. Bien, vamos a poner, para que veamos cómo queda. Vamos a echar un poquito en la fuente, que veáis. Ya la quitamos, la mariposa. Bien, pues ya estáis viendo un plato de meludita, sano, muy digestivo. Para, como os he dicho antes, para los excesos. Si algún día cometemos excesos o para los excesos del verano, que nos vamos de vacaciones, las cañitas están muy buenas. ¿Verdad? Qué buenas están las cañas. Pues eso, para luego no pagar mucho. Bien, pues aquí está. Mirad qué pinta que tienen nuestras judías verdes con champiñones y bacon. Bueno, pues como decimos siempre, os recuerdo que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que os suscribáis, que me deis a me gusta. Y lo de siempre, que en comentarios podéis dejar cualquier cosa que se os ocurra. Sugerencias, cómo haríais vosotros las cosas o cómo podríamos mejorar los vídeos, consejos, ideas, recetas. Que queréis ver una receta en especial, pues pedirla. Que queréis, yo que sé, que las habéis hecho, que hay mucha gente que va por ahí comentando, ay, pues la he hecho, está buena, tal. Pues eso, también podéis decirlo. ¿Vale? Venga, chao. ¿Vale? Venga, chao. ¿Vale? Venga, chao. ¿Vale? Venga, chao.